este sector que es uno de los sectores más despreciados del gobierno socialista. Os diré una cosa, hay muchas cosas y muchos ejemplos de desprecios del gobierno de Pedro Sánchez al medio rural, pero basta con uno, basta con quién ha elegido de número uno a la candidatura en las elecciones europeas para acreditar que la candidata y la ministra que encabeza la candidatura del Partido Socialista es el miembro del gobierno que más ha ninguneado a la agricultura en los últimos cinco años. La que más, la que más lo ha ninguneado y lo ha considerado de segunda. Y por eso la respuesta del campo tiene que ser clara. Si todos los agricultores, si todos los ganaderos y si todos los pescadores van a votar el 9 de junio, el Partido Socialista Obrero Español ha perdido las elecciones europeas. Eso es lo que le venimos a decir a toda la gente del campo, de la ganadería y de la pesca.